Música Música Nosotros por ejemplo en la primera edición hicimos una sala especial donde se hacían performances poéticas y otra donde había cineastas que habían laburado la palabra poética en cortometrajes, en medio metrajes, eso quedó en loop durante cuatro días de festival es decir, la idea siempre está lo que nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con la escala organizativa que podemos sostener, digamos entonces este es un festival mediano en el sentido, vienen 60 poetas podemos hacer 5 o 6 actividades paralelas y eso sale bien no sé si podríamos hacer más que eso la verdad que hacer un festival en Córdoba era una cosa casi que se caía de maduro por el movimiento propio que había de editoriales, de ciclos, cantidad de poetas poetas debajo de las baldosas, es decir, mucha actividad durante todo el año y solo faltaba un festival, o sea que había que ponerse a trabajar en eso finalmente nos asociamos tres editoriales muy pequeñitas y empezamos, es un festival independiente es una característica que siempre tratamos de dejarla en clara no es un festival de una institución como puede ocurrir en otros festivales grandes sino que es independiente nosotros programamos libremente armamos toda la grilla armamos toda la logística y luego si salimos a buscar el apoyo de algunas instituciones o empresas que con esos recursos se puede sostener pero de todas maneras tal vez la mayor virtud del festival sea que se consolida porque tiene mucho público y eso es una cosa que a nosotros nos hace felices porque está buenísimo sin eso no darían ganas de hacer nada en un punto Este año hay una muy buena mesa de traductores el año pasado hubo una muy buena clínica de poesía siempre hay alguna muestra te fijarás ya vas a ver en el cabildo que hay un techo de grullas que es una locura que lo hizo un grupo del interior del cordobés es decir, siempre se incorpora algo pero no todos juntos Una cosa que nos pasó con el festival es que cada vez tenemos que explicarnos menos y también cada vez trabajamos menos en vano porque también, imagínate el primer mail que tuvimos que mandar decía, mirá, somos tres editores de tres editoriales que se llaman así que tenemos estos libros publicados y que quisiéramos hacer en marzo del año que viene un festival ese mail nunca me lo contestaron ni el otro, ni el otro, ni el otro entonces, digamos al principio siempre es más difícil ahora es como que es otra cosa el festival de alguna manera ya suena mínimamente en la ciudad está instalado la gente que le gusta leer o que escribe los libreros, los editores, los periodistas esperan el festival ya y en general en el país la gente que sigue la disciplina o que pertenece a la disciplina también entonces eso nos ayuda mucho tenemos que explicarnos menos nosotros siempre invitamos como poetas es decir, el caso de Mas Lío de Gabo Ferro que tienen discos que hacen un montón de otras cosas del caso de Gabo Ferro que también es historiador nosotros lo invitamos como poetas porque nos interesa su trabajo como poeta eso es muy importante recalcarlo es decir no estamos trayendo en ese caso una nota de color al festival o alguien que nos garantice que venga mucha gente si no lo traemos como poeta por supuesto que viene Pablo Pandolfo y lee 20 minutos o 30 minutos y después va a agarrar la guitarra porque es una cosa que a ellos como poetas músicos les resulta más fácil para comunicar hay un punto en que necesitan agarrar el instrumento y nos ha pasado con Hernando Antunes nos ha pasado con Ramón Ayala y ayer pasó con Gabo Ferro pero siempre se los trae como poetas sea lo que sea que hagan emocionAPo la return en que necesitan compartir